...queña creadora de una línea de ropa ecológica. Ella fue elegida para participar en la prestigiosa Semana de la Moda en la Ciudad de Nueva York el próximo mes, pero para llegar allí y cumplir su sueño, necesita un poco de ayuda. Estos son los diseños de Auralis Herrero. Esta joven diseñadora viene de una familia de costureras. Su mamá y sus siete hermanas todas son costureras.